Hola voy a compartirles la programación de la mate y el senzontle oralidad y lectura de las infancias cultura desde casa a través del facebook alas y raíces mx desde el 6 al 27 de octubre de 10 a 19 horas esta es de la dirección general de vinculación cultural tenemos actividades el 6 de octubre del 2020 desde las 10 horas tenemos el día 13 el día 20 varias actividades mesas de diálogo muestras artísticas exposiciones de materiales lectura oralidad hasta el día 27 en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para descargar estas este pdf este archivo esta cartelera y además les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar también a la página web que les voy a mostrar en este momento es es alas y raíces aquí podrán encontrar ustedes estamos en la pestaña inicio nosotros quienes son aplicaciones libros las carteleras y si se quieren suscribir en la página web los están invitando a las mesas de diálogo muestras artísticas conferencias y activaciones de lecturas en esta parte de aquí ustedes van a poder encontrar un programa de radio alas de colibrí cantos de amor esta es mi voz música del que ustedes deseen además de eso aquí está por ejemplo la cápsula noche para tus sueños vamos a permitir escuchar un poquito alas y raíces presenta cantos de amor y de sueños historias de arrullos noche para tus sueños cuando daniel comenzó a preguntar bien aquí está la cartelera del mes de octubre están las aplicaciones están algunas aplicaciones para android y para mac ustedes pueden ir buscando más que les puede servir que son de mucha utilidad si les gustó el sitio aquí ustedes pueden darle clic para contestar la encuesta de satisfacción y suscribirse aquí se puede suscribir para que les lleguen notificaciones de cada una de las actividades que hay vamos a revisar brevemente aquí está alas y raíces qué es para qué se construyó este programa de quien depende y aquí está la secretaría de cultura hay laboratorios creativos narraciones y tradición oral formación académica presentaciones artísticas es una más cuestión aquí está misión y visión y todos los elementos de los cuales ustedes quieran enterarse secretaría de educación gobierno de chiapas